Arrancamos una nueva columna de usos y costumbres. Hoy los llevo de vuelta al noroeste bonaerense. Quizás no es tan conocido para el turismo rural y hay partidos que no son tampoco muy identificados en el mapa cuando cuando lo miramos. Vamos precisamente a Chacabuco. Está conectado directamente por ruta obviamente con Junín y Chivilcoy que son como los grandes ejes de toda esa región pero capaz la forma más fácil de ponerlo en el mapa sea por lo que produce porque es la sede de Molino Chacabuco que hace harinas y también la comida para gatos basa entre las marcas más conocidas que tiene. Queda a 213 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y tiene unos 50.000 habitantes. En la historia nos encontramos otra vez con lo que hablamos varias veces en programa de los Fortines de la frontera con los pueblos originarios pero no precisamente ese lugar sino que se beneficiaba en cierta forma de lo que eran los Fortines de las actuales Mercedes, Salto y Luján. Como los Landengues que eran unas fuerzas militares sin demasiada preparación protegían todas esas tierras de los malones se pudieron instalar poblaciones que criaban ganado, trigo y maíz. El nombre que figuró cuando lo fundaron el 5 de agosto de 1865 fue Guardia Nacional pero para 1870 ya las actas del juzgado decían pueblo de Chacabuco. Hay también una leyenda o una fábula de que se llamó en su momento las estacas en referencia a que cuando iban loteando todos los terrenos iban usando estacas pero no figura eso en ningún libro ninguna documentación que lo pruebe lo que es Chacabuco... Pensé que era por la existencia vampirosa. Lo que es Chacabuco recuerda la batalla del ejército de los Andes en Chile durante 1817 que fue clave para la independencia de ellos y esa denominación de Chacabuco lo usaron también para la estación del tren que es la línea San Martín que va justo a Aráct y a Junín. Bueno unas décadas después de todo esto que les estoy contando ya se convirtió este pueblo en ciudad y empezaron a hallar inmigrantes italianos, españoles, vascos, vascos franceses y dandeses suizos franceses y sirios libaneses. Es una variedad importante que a veces la asociamos nada más a la Ciudad de Buenos Aires que tiene un montón de colectividades pero bueno en el interior guanense también hay muchas. Qué loco ¿no? Antes de que sigas pollo me viene ahora a pensar en por ejemplo vos vas a emigrar ahora, te vas del país. Sí. Y por lo general está bien que son diferentes tiempos ¿no? Otra era, hay un poco más de modernismo, etcétera, etcétera. Pero vos te vas del país y en su mayoría el que se va del país no se va a ponerle a a Saramanca por así decirlo. Se va a Madrid, a Barcelona. Exacto, tengo conocidos que están en Madrid justamente. Pero en ese momento digamos como que venían bajando el barco y acá a 30, 40 cuadras y se iban a Chacabuco ¿no? ¿Tenés alguna información de a qué se debe eso? Sí, en la solidaridad migratoria que fueron sobre todo las guerras mundiales cuando llegaban les preguntaban por ejemplo qué profesión, qué oficio tenían y iban buscando lugares en el país que pudieran desarrollar eso. Ah, mirá que gatazo ese, no tenía ni idea de eso. Eso pasó, lo contamos hace unos cuantos años acá en el programa en una colonia agrícola de Entre Ríos, por ejemplo, uno de los ejemplos. Mirá. Entonces bueno, así es como que se van distribuyendo por un país que estaba prácticamente despoblado. Despoblado, claro, sí, tal cual. Bueno, ¿qué les parece si vamos a pasear por los pueblos de Chacabuco? Dale. En la ciudad tienen un circuito cultural, o sea, los que les gustan esas actividades pueden ver más que nada todo lo que está dedicado al escritorio y periodista Arondo Conti, que nació allá. Algunos puntos que hay son la casa natal, la vivienda que tuvo con sus padres, la mueblería de los tíos, el periódico El Imparcial, donde trabajó, y otros lugares que son o de su propia historia, de su biografía, o incluso los que fue mencionando en los libros. ¿Por qué? Porque bueno, le dedico obviamente espacio a Chacabuco, que es el pueblo donde nació. Después, si ya quieren actividades más acuáticas, está la Laguna de Rocha, a unos 30 kilómetros de la cabecera, y pueden practicar más que nada la pesca y otros deportes acuáticos. Pero también hay lugares para acampar, asados, y tienen todos los servicios, baños públicos con agua caliente, proveedurías. La pregunta del millón, ¿el lago existe o no? Estuvo con el tema de la sequía de ensalado, pero quedó algo. En otros pueblos y ciudades no hubo nada, estuvo totalmente seco, ellos se salvaron, tuvieron cierto nivel de agua. Y ahora ya están recuperados. Pregunto por qué, bueno, es algo lamentablemente común. Sí, sí, sí. Igual en general, ya lo que es San Vicente se recuperó, y todos los aledaños también están en camino de recuperar el nivel de siempre. Después, por ejemplo, está Cucha Cucha, prácticamente pegado a la cabecera de Chacabuco, y es de las más accesibles porque incluso pueden llegar por la Ruta 7 sin ningún problema. Que tienen todo lo que es quinta. Así que si quieren pasar un fin de semana, se adquira una quinta. En Cucha Cucha. En Cucha Cucha, exactamente. Después está Rawson, que es uno de los que anduve hace unos cuantos años. Y les va a gustar a los aficionados del tren. Porque, obviamente, lo más destacado es la estación. Y también hay un museo ferroviario exponiendo un montón de objetos que tienen que ver con la historia del ferrocarril. Buenos Aires, el Pacífico, creo que se llamaba cuando empezó. Bien. Obviamente, el equipo de Circo Romano va a querer comer. Y para eso está Castilla. Obvio. Dedicado al turismo gastronómico. Porque instalaron hace unos años, no más, más para la época de la pandemia, un restaurante campo. Que abre los viernes para la cena y los fines de semana para almorzar. Qué raro. Bueno, sí, porque es para aprovechar todo el fin de semana. Incluso como empezó a haber grupos de cicloturistas o gente que va en moto, empezaron a preparar campings y otros servicios para que puedan disfrutar y pasar todo el día ahí. ¿Cómo le gusta la joda a los cicloturistas? Sí. Incluso aunque los caminos, viste, no son muy transitales que digamos, ellos no tienen problema. Un riesgo. Un riesgo. Sí, sí. Yo me acuerdo siempre cuando fui a Villaruiz que había un camino que había que hacerlo prácticamente de nuevo y había un cartel al lado, cuidado, cicloturismo. Bueno, lo hacen. Ellos van igual, no les importa. La última vez que me crucé con un montón de cicloturistas fue en Mercedes, viniendo para acá, en el tren, y ahí los chanchos estaban a las puteadas porque se tomaban su tiempo para acomodarse en el furgón. Sí, hay quejas con eso, porque incluso ahora en su momento los estaban limitando, entonces los grupos empezaron a quejarse porque ¿para qué tienen el furgón si no lo dejaban subir con la bici? Claro, en este caso yo veía que se tomaban su tiempo para subir, que charlaban, que chistecito, que acomodamos la bici... Bueno, entonces los chanchos estaban enojados. Tal cual. También nos cruzamos... ¿Fue que Pérez? Ah, claro, bueno, tenés razón, de noche nos cruzamos. Sí, sí, sí. Oh, venían de un lugar oscuro encima. Sí, cero iluminación y... Y bueno, igual hicieron su paseo ahí por un camino rural, directamente. Exactamente. Que conectaba la paz con la paz chica. Fiestas ahora es el tema. Está la Fiesta Provincial del Maíz como el evento más destacado que hay en Chacabuco, donde se mezcla lo que es la exposición industrial, que va mostrando las maquinarias, todas cosas que pasa el público en general es más curiosidad que otra cosa, charlas para el sector, y también actividades para todo público. Ahí tenés danza, música, clases de cocina, y bueno, también para disfrutar durante el día. Pero no hay una fecha confirmada. Este año los presupuestos complican las historias. Igual ya venían cambiando de mes en otras ediciones, así que bueno, cuando tengamos más novedades les vamos a comentar. ¿Cuándo se solía hacer? La última se hizo en abril, pero por ejemplo en años anteriores se hizo en octubre. Ah, nada que ver. Claro, yo creo que la que fue hace mucho tiempo fue en octubre. Me parece que sí, cerca de la primavera. El cambio climático, chicos. Claro, tal cual. Dijeron, ah bueno, cambió el clima, también cambiamos el mes de la fiesta. ¿Qué se comerá en la fiesta del maíz? Choclo. Humita. Humita full. Pastel de choclo. Humita full. Humita, ¿qué más? No se nos ocurre nada, ¿no? Empanada de choclo. Empanada de choclo. Empanada de choclo. Tarta de choclo. Tarta de choclo. Pochoclo y seriego. Bueno, la próxima fiesta vamos a pedir recetas de todo lo que se puede hacer con maíz. Que debe ser un montón. Polenta. Claro, polenta. Polenta. Manzana con pochoclo. ¿Le gusta la polenta, Diego? ¿Come polenta? ¿Como loco? ¿Como rengo en la muleta? ¿Con salsa bolognese? ¿Queso? ¿Está bien? ¿Pero con una salsita así nomás le entras también? ¿O querés que...? ¿Pollo come polenta? No, no me gusta. ¿No te gusta? No. Bueno. Andá, andá para allá, Pollo. César, ¿come polenta? Tengo que tener ganas. Tengo que hacer frío. Somos todos exquisitos. Tengo que tener ganas. ¿Para qué te quejas, boludo? ¿Cuántas quejas tenés, hijo? Se queja todo. Es barba, boludo. Para ese hincha de Chicago que se queja tanto. Tiene que hacer mucho frío, entonces. Tiene que hacer mucho frío. Y, no, no sé, claro. Me da que ver un hincha de Chicago. Lo último que... Con este micrófono. Con este micrófono. Con este micrófono, decimos. Este... Sí, me gusta, pero tengo... O sea, si... Si... El clima perfecto tiene que ser. Tengo que tener ganas yo de comerla. Si no, por más que hagan dos gramos. Hacés un. Hacés un ahí. A mí me decís. Mañana hay polenta, yo como. Para mí no yo. Voy a otro lugar, hay polenta, como. Como, no espero ni que haga frío. Hay para comer polenta, hace 30 grados, como polenta. Eso me pasa con el guiso de lentejas. Sí, bueno, es bueno. Ahí abrigo apoyo para la próxima. ¿Dónde está la fiesta nacional del guiso de lentejas? O cualquier guiso, en realidad. Fiesta de guiso de lentejas. Bueno, buena pregunta. A ver, a ver. Sí. Te voy a ver. No sé de dónde vendrán las lentejas que consumimos acá, pero voy a ver. Eh... No, pues estoy pensando y no, se me ocurren del locro, pero no. No, no, no. Se lenteja así rápido o no. Cebolla creo que no nombraste en algún momento en una localidad que tenía la fiesta de la cebolla, que tenía su monumento. Eh... No te coge. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por el sur, bien pasando Patagones por ahí. No me acuerdo. Antes de Patagones, mejor dicho. Ahí agarra la... Ahí agarra la cebolla como manzana y tácate. Ahí adentro. Como los Simpsons. Sopa de cebolla y todo. Sopa de cebolla. Qué rica la sopa de cebolla igual, eh. Sí, sí, sí. Continúe, Pollo. Perdón la interrupción. Primero les voy a contar lo que no hay que hacer para llegar a Chacabuco. Bueno. Eh... Igual, bueno. Así lo conocí. Porque le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Ari, que se nos ocurrió la genial idea de ir a Carué a dedo. Empezamos. En el área metropolitana combinamos todo lo que encontramos. Ari, proveedor tecnológico de todo lo que está acá. Sí. Le sale mejor la tecnología que viajar a dedo. Definitivamente. Eh... Porque bueno, dijimos, salimos de Diniers. Tranquilo. Tomamos en tren hasta Moreno. De ahí a Mercedes. Y de ahí un colectivo que recomendamos muchas veces de la empresa Talp. Eh... Que después, bueno. Mi amigo de Talp. Tal cual. Eh... Rumbó todo esto a Carué, que la idea era bajarnos en bragado y hacer dedos. Pero el primer pueblo que venía era Suipacha, y ahí el micro empieza a avanzar, retrocede. Empieza a avanzar, retrocede. Escuchamos algo como que se había quedado sin tracción. Eh... Y cuando bajamos, miramos y había un pedazo de cemento nada más sobre el pavimento. Así que definitivamente el micro andaba muy mal. Eh... Nos trajeron otro, pero nunca nos avisaron que se iba a Chacabuco. No a Bragado. Eh... Bragado es más rumbo al sur de la provincia de Buenos Aires. Y Bragado ya está yendo hacia La Pampa. Y así fue que quedamos varados en Chacabuco porque preguntamos qué micro nos llevaba Carué. Era sábado y nos dijeron, sí hay un micro pero sale el martes. Y qué opción tenemos, y volvete a retiro. Entonces bueno, pasamos la noche ahí, conseguimos un hotel y paseamos por lo menos. Conocimos lo que era Chacabuco que cierra la calle principal para hacer una peatonal. Y podés ir a comer, escuchar música y pasear un poco por ahí. Quiero saber detalles del hotel. ¿Cuántas estrellas? No, sería... Estaba renublado. O sea... No, pobres. No, sería dos estrellas. Dos estrellas, está bien, está bien. Tenía tele que mirábamos un programa de estrellas... Stars, se llamaba. En el canal Magasin sería. Eso fue todo lo... ¿Cama matrimonial, separada? No me acuerdo, creo que separada. ¿Por qué? Es low cost. Es plan low cost. Plan... Lo barato. Sí, sí, sí. Gastar lo mínimo indispensable. Sobre todo porque ya veníamos gastando de todas las combinaciones que hicimos. Así que bueno, si quieren viajen a dedo, pero van a tener opciones mucho más prácticas y cómodas para llegar. Uso de costumbre, no avala viajar a dedo. Quiere que lleguen bien a destino. Tal cual. Una buena opción es el tren. Antes de que suba, porque aumenta en estos días, así que pueden tomarse el tren de Retiro Junín o de Retiro Justo de Aract. Y los dos para el Chacabuco. Y también en las ciudades que les mencioné, Cuchacucha, Raúlson y Castilla. En temas que siempre para más o menos de noche, de madrugada, si quieren recorrer o hacer alguna actividad que es de día, obviamente, va a ser más complicado. Y se van a tener cómo ver mejor con remis desde la ciudad de Chacabuco por los caminos rurales que hay por ahí. A esta altura, ¿no? Google y Tesal, también hay alguna remisería. Ya está todo el circo armado. Sí, sí. Si no, bueno, está la dirección de turismo. Toda la información la van a tener. Me pasa a mí últimamente cuando voy a Chivilcó y veo muchos taxis. Ahí ya a la casa de la gente que capaz que no tiene cómo ir a destino. Y también pasa al bondi. Hay un bondi, el que recorre, bueno, lo vi la última vez que fui. Sí, sí. Incluso te lleva a distintos pueblos. Sí, sí, te lleva. Te lleva, te lleva. Y a otros más que ahora no recuerdo. Pero está bueno, está todo sincronizado. O sea, querés taxi, están los taxis. Te querés subir al bondi, está el bondi. Ahora, ¿se fue todo eso? Sonaste. Sí, pero es mucho más fácil que en otros lugares que a veces los horarios no coordinan por minutos. No, acá coordinan todo. Está bien organizado, por lo menos. Bueno, los precios del tren están entre 3.500 y 4.200 pesos. Hoy. Hoy. Literalmente hoy y este fin de semana. 24 de abril de 2024. Sí, a partir del miércoles que viene. Sí. Una revelación. 24 del 4 del 24. Capicúa. Más o menos. Sí. Capicúa. La semana que viene ya se pueden ir a dobles porque trenes argentinos tienen precios sugeridos para duplicar el precio de ese tren. Si no tiene micros de Pullman, General Belgrano y Condor Estrella desde Retiro, que cuesta entre 14.000 y 15.000 pesos. La empresa tal que mencionábamos desde Mercedes. Y si quieren ir en auto, por Ruta 7, después de pasar Luján por todo lo que es el acceso oeste, van a tener ciudades como Andrés de Giles o Carmen de Areco. Y después viene Chacabuco. Antes de eso están los pueblos rurales saliendo justamente a la altura de Carmen de Areco. Bien, bien. Datazos, datazos. Como siempre, el querido Pollo. ¿Cómo llegar? ¿En qué? ¿Cuánto sale? Tal cual. También tengo otra anécdota. ¿Por qué dije? Fui varias veces. Una vez tocó Capanga en Chacabuco. Otra vez los decadentes en Rawson. Que terminaba bajo el escenario en un pogo. Me rebolearon. Abajo del escenario. Y nos pasó que en Rawson, por ejemplo, no hay hoteles. Cosa que bueno. Ahora, como decía, Castilla se está organizando más en todo ese tema. Y estaba el intendente por ahí. El actual intendente incluso. De Chacabuco. Darío Golía, sí. De Chacabuco. Y dijimos, creo que yo fui el autor intelectual de eso. Estábamos con varias amigas. Y dijimos, che, si le pedimos un hotel al intendente. Y fuimos ahí. Hablamos y nos dijo, ¿Dónde son ustedes? Y somos de la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Con mucho gusto. Estamos encantados de recibir inversiones para tener hoteles en Rawson. Por lo menos bueno. Lo cuento porque se lo tomo en broma. Como era toda la situación que queríamos hacer. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Sí. Bueno. Será cuestión de que en algún próximo viaje. El equipo de Circo vaya. Es fácil de llegar, por lo que veo. Sí. Básicamente, acceso este, Ruta 7, todo derecho. Y si no, el tren para el fin de semana está genial. Estaremos atentos a la fecha de la fiesta del maíz, entonces. Sí, así pedimos las recetas. Claro. Todo, todo, todo. Como dijo Pochoclo, como dijo Diego. Choclo, empanada de choclo, tarta de choclo. La tarta de choclo me encanta. Hay un detalle con el choclo. No voy a contar porque es la hora de la cena. Hay unas cositas con el choclo. A ver, vamos a meternos en una polémica antes de desarrollar el bloque. Sí. Pizza con choclo. ¿Sí o no? Eh... Sí, sí, sí. Ahí venga. Sí, sí. No, no, no. Yo ni. No sé, nunca comí, pero si estoy bajón, furioso y le tengo que poner choclo. La mejor pizza del mundo. Hasta la faena le pongo choclo. Pero no sé, no vería por qué no. Pero es una polémica. Muchos... Hay pizza de choclo. ¿Hay pizza de choclo que se vende? Sí, sí. ¿En serio? ¿En dónde? Acá en Constitución, en tu barrio. No, en todos lados. ¿En todos lados? ¿En serio? No sé, en Guerrín, no sé. Pero en una pizzería cualquiera. Sí, yo creo que sí. Mirá vos. Ahora voy a prestar atención. Yo pensaba en mi mundo que era rara la pizza de provolone y después me di cuenta que no. No, es de... Todavía no la probé. Popular. Una pizza de choclo. Después voy a mandar fotos cada vez que piso una pizzería. Mirá pollo, acá hay pizza de choclo. Yo la que comimos últimamente en casa, que la pedimos unas cuantas veces, es la de champiñones. Una cosa impresionante. Y la de provolone es rica. Es rica, es rica. Me gusta. Qué rico, qué rico. Creo que me gustan todas las pizzas. Si pienso rápido, eh. Y la ananá. Esa es la polémica. Ah, esa es la polémica. Es más polémica todavía. Es más polémica todavía. No es necesario. En el estado bajonero, parece que es la más exquisita de todas, viste. La mezcla de sabores en el bajón es la más impresionante. Si comés dulce o salado, ahí va la de... En el bajón agarrás porciones de todo. Te haces un combo de todo el menú. Hasta remolacha te como. Que no me gusta. Que es la única cosa que no me gusta en el mundo. No, a mí tampoco. Gracias, pollito. No, por favor. Por toda la data en usos y costumbres que nos llevó a Chacabuco. Recuerden en el canal de YouTube y en Spotify van a poder encontrar todas las anteriores, los anteriores lugares donde nos recomendó y nos invitó a ir pollo. Siempre compartiendo data, historias, qué hacer en relación a toda la movida cultural de cada lugar. Cómo llegar, a veces qué comió, qué comió el pollo, otras veces qué podemos comer y cómo llegar, los valores y todo eso. Lo que es bastante interesante para ir ahí armándose un poco un presupuesto. Y también tengan en cuenta justamente hoy que los precios van a variar la semana que viene, en mayo, cuando comenzamos mayo. Así que miramos conmigo. ¡Bien!